Juan Manasoni, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Claudio. Buenos días, Rodolfo. Un placer volver a visitarlos hoy en el desayuno. ¿Más relajado que la última vez? Sí, sí. Más tranquilos después del paso del día de la elección. Una elección que fue muy ordenada, aún con las nuevas modalidades que impone el protocolo frente al COVID. Pero bueno, la verdad que ya ahora pasó el día lunes, comienzan a tranquilizarse ya todas las actividades que tienen que ver con la campaña electoral, así que más descansado también de esa actividad. Un día lunes que también tuvo actividad, bueno, más allá de la campaña propiamente dicho, sino que fue una jornada de encuentros, jornada de diálogos con otras agrupaciones que formaban parte justamente de lo que era esta interna. Efectivamente, como se supo también ayer por varios canales, mantuvimos una reunión con Mario Sibalieri, que ha sido el ganador de la primaria de Juntos. Una reunión que ha sido muy positiva, en donde hemos hecho una interpretación, o intentado una interpretación del resultado nacional, del resultado de la provincia de Buenos Aires, y obviamente también de nuestro resultado aquí en Tandil, de cara a la elección de noviembre, vamos a intentar un trabajo conjunto, que yo soy muy optimista, será más que beneficioso, beneficioso para los vecinos puntualmente. Vamos a hablar un poquito de eso, Juan, y ayudarnos un poco a entender esto, que tiene que ver con la conformación final de la lista, donde entra a jugar el sistema DON, que tiene sus complejidades, pero además el sistema de cupos, que indefectiblemente indica que en la lista tiene que ir hombre-mujer, 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 o al revés, mujer-hombre, 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 y esto sumado al sistema DON complejiza la cosa. De hecho, si vamos directamente al sistema DON, ni Manasoni ni Frolic probablemente estén en los lugares expectantes. Sí, el sistema DON es un sistema de reparto que atiende a la representación proporcional que cada lista haya obtenido dentro del frente, en este caso. Pero bueno, hay que respetar también la ley de paridad de género, que como vos bien decías, Claudio, obliga a que haya una persona de cada sexo de manera intercalada. Pero lo más importante es la buena voluntad de las partes, de las tres listas que hemos competido en esta PASO, de ir por lo más lógico y lo legítimo, que es que las personas que han encabezado puedan estar en los lugares expectantes. En el caso de Rosana Florit, Juan Manasoni, Natalia Chacón, y por supuesto los ganadores de la PASO, que son quienes acompañan a Mario Sivalier en la lista. Estaban los cálculos, porque aparentemente muchos no lo tenían, como que las tres listas tuvieran luego la representación en lo que era justamente, en lo que va a ser ahora la lista para noviembre. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Esto potencia a lo que será la lista que presentará juntos en noviembre? Indudablemente las PASO potencian, esto lo hemos visto en muchas experiencias, lo vemos en el caso de la provincia de Buenos Aires, esta excelente competencia que ha desarrollado el espacio con dos candidatos que encabezaban las boletas, Diego Santilli y Facundo Manes, y nos han permitido, de alguna manera, juntar músculo con esas dos listas en la provincia de Buenos Aires y tener este contundente resultado electoral por más de cinco puntos. Y lo mismo, bueno, se puede decir de nuestra competencia aquí en Tandil. Nosotros, bueno, tres grupos trabajando con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, creatividad, que ahora, bueno, vamos, para enfrentar al kirchnerismo en la elección de noviembre, vamos a compatibilizar seguramente no solo la lista, sino también nuestras propuestas, nuestros equipos. Si estaban en las previsiones, era muy difícil saberlo. Las encuestas, que suelen ser muy útiles, en este escenario de pandemia, donde tal vez ya no se hacen tanto encuestas presenciales y se va por otros métodos, como también una gran apatía en la sociedad respecto de los procesos electorales y también, lamentablemente, de lo que pasa en la política, tal vez por el enojo presente, hacía difícil prever, digo, en las encuestas cómo iba a ser el resultado final, al menos en el caso de nuestra competencia, en Juntos. Ahora bien, nosotros, en lo que tiene que ver con la percepción, bueno, esto lo hablábamos semanas anteriores, encontrábamos muy buena recepción a la candidatura, en nuestro caso, de la lista local y de la boleta de Diego Santilli, porque era la que nosotros militábamos, ¿verdad? Y que es la que terminó imponiéndose en la elección. Juan, para el próximo bloque, dejamos una pregunta pendiente que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, ¿no? ¿Cómo podría darse un acuerdo para que estén efectivamente en la lista Manasoni, Chacón y Florid, que serían, en principio, digo, de no mediar cambios en el recuento final, serían quienes estarían integrados a la lista. Entonces, bueno, charlar un poquito de eso, si te parece. Se integró, justamente, encabezó una de las listas dentro de Juntos, y bueno, habían quedado pendientes dos consultas, Claudio. Sí, una tiene que ver con cómo podría encauzarse la lista, cómo podía componerse la lista definitiva de Juntos, aquí en la ciudad de Tandil, teniendo en cuenta el sistema DON que hay que aplicar y teniendo en cuenta también la ley de la paridad de género, ¿no? Donde hay que intercalar los sexos, digamos, cómo se podría hacer para que efectivamente no queden ausentes en la lista las cabezas de las mismas, ¿no? Bueno, como lo decía al comienzo hoy del programa, ¿no? Hemos tenido acercamientos entre los espacios y hay buena predisposición para ir por esto, que es lo lógico, lo representativo, lo que la gente ha votado. Y bueno, seguramente avancemos en este sentido. Después, bueno, será cuestión de presentar los papeles que haya que presentar y contar con el aval que corresponde, pero, bueno, somos muy optimistas en ese sentido. En principio, digamos, entonces, si hay acuerdo entre las tres listas, la justicia electoral no debería tener inconveniente en avalar ese acuerdo. Exactamente, exactamente. Depende de los partidos de Cambiemos, de Juntos en este caso, que integran la alianza en el orden provincial, que es donde se estableció la personería del espacio, juntos. De darse esto, quedaría Sivalieri, Florid, Manassoni y Guillermina Cadona, que era la segunda. Sí, sí, creo que no podemos aventurar cómo sería el orden, pero lo importante es la predisposición y la buena voluntad que se viene demostrando desde las partes. Bien, bien. ¿Cómo se imagina Manassoni un bloque de Juntos con estas características, trabajando ya después del 10 de diciembre? Bueno, esta actitud de la cual hablaba recién prefigura esto que vos, Claudio, me preguntás. Acá lo que importa, lo que prima es el interés de los tandilenses, de los vecinos que tienen preocupaciones, que tienen problemas, que tienen también anhelos, expectativas, de cara a la elección de noviembre, pero también al gobierno que tenemos a nivel provincial, a nivel nacional, y que tiene también un correlato en representaciones políticas en lo local, hay una diferencia enorme que a nosotros nos genera también, bueno, digo, este acercamiento que significó la construcción del espacio juntos, al compartir valores, al no compartir métodos que tiene el kirchnerismo en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, digo, trabajando sobre las coincidencias, se pueden lograr muchas cosas, claro. Estos resultados que se dieron, 45, 30, 25, si no me equivoco, suman 100 en noviembre, suman 110, suman 90, digo, ¿cómo es la matemática para noviembre que ustedes imaginan? Yo creo que en noviembre vamos a hacer una mejor elección que la que hicimos este domingo como el espacio juntos, y por una cuestión lógica. Primero, porque, bueno, esta diferenciación que existe en la Argentina entre las dos grandes coaliciones es muy marcada, es muy marcada, y quienes han votado opciones de juntos no van a querer, no podrían migrar al frente de todos. Y además también porque hay terceras y cuartas opciones, como es el caso de Avanza Libertad, como es el caso de Acción Tandilense, donde hay votantes que yo entiendo tienen una cercanía mucho mayor con juntos que con el frente de todos, con lo cual creo que en noviembre nos espera una buena elección. Bien, Juan, ¿cómo te imaginás? Vuelvo al trabajo, yo, viste, soy muy ansioso y me voy a después del 10 de diciembre. Ya sentados en el recinto. Claro, no, no sentados en el recinto, los imagino sentados en el bloque, charlando sobre los temas, sobre las ordenanzas que hay que discutir, así los quería imaginar. Y ayer, al mediodía, aquí en Cosas que Pasan, charlábamos con Mario Sivalieri, que es un hombre, es un gran componedor, un gran dialoguista, y bueno, se va a encontrar con un bloque conformado con gente propia y gente de la coalición, pero que no formó parte de su lista. Entonces, bueno, no todos van a pensar de la misma manera. ¿Entendés, Juan, por dónde viene la pregunta? ¿Cómo te imaginás o cómo imaginás a tu espacio en esa reunión de bloque? De la misma manera que como viene funcionando hasta ahora. Hoy el bloque de Juntos por el Cambio en Tandil tiene concejales de la Unión Cívica Radical, pero también de otros dos espacios. El caso de Juan H. Cerreta y el caso de Sofía López de Armentía y ese bloque funciona como corresponde. Tendrá su debate interno, como tienen todos los bloques, con las interacciones y el agregado de propuestas que pueden provenir de otros espacios, pero el funcionamiento del bloque oficialista hoy en día es positivo. Después, en la vida interna es necesario el debate, la confrontación de ideas y eso siempre nutre a la discusión para lograr siempre lo mismo el debate con la oposición. nutre las ideas que se van trabajando. Para eso el Consejo Deliberante tiene una composición diversa entonces, como para que en la dialéctica entre los diferentes actores siempre se llegue a una mejor solución. Esa lista de Juan Manazón y Natalia Chacón, Dino Pauleta en los tres primeros lugares obtuvo el 30% dentro de lo que sería la interna de las PASO. ¿Cuántos votos eran de la lista propiamente dicha? ¿Cuántos venían de Arrastre Efecto Santilli? No podemos hacer la cuenta todavía, pero sí creo que haber acompañado a Diego Santilli, un candidato muy competitivo en la provincia de Buenos Aires, a nosotros nos dio un soporte político que tiene que ver con que somos parte de un equipo con Diego Santilli, con Horacio Rodríguez Larreta, con todo nuestro partido, pero también con nuestros aliados y bueno, nosotros por ejemplo en nuestra campaña recibimos la visita de Diego, de Graciela Ocaña, de Cristian Ritondo, de Silvia Los Penatos, de Hernán Lombardi, esa no tiene creo que ver solo con el efecto en el cuarto oscuro de que la boleta no se corta, sino que también tiene que ver con los apoyos nacionales y provinciales que en el caso de nuestro han sido muy fuertes. Creo que en pocos lugares de la provincia de Buenos Aires hemos recibido tantos apoyos de nuestro partido como en el caso de Tandil. Y después sí decir también que Tandil es una ciudad que tiene muchísima cultura de corte al momento de votar y nosotros hemos sostenido el 80% de los votos de Santilli. En la década del 90 el intendente Sanatelli ganaba gracias al corte. Durante los años del doctor Lunghi han ganado otras opciones a nivel nacional, a nivel provincial. ¿Por qué? Porque los tandilenses cuando entran al cuarto oscuro eligen lo que quieren elegir en cada uno de los órdenes y cortan la boleta. Y eso es algo que habla de una cultura cívica interesante, ¿no? Porque no apostemos solo al arrastre. Correcto. Juan, gracias por estar acá. Nuevamente nos vamos a seguir encontrando y bueno, ahora que puedan seguir trabajando en la conformación de la mejor manera posible de la lista, en este caso, de Juntos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.